La civilización musulmana comenzó con la zona de Mahoma y comenzó la expansión hacia parte de África y también llegó al territorio peninsular. Y fue una civilización en el ámbito cultural y económico y en torno a las ciudades muy importantes. La civilización islámica fue una de las más desarrolladas de su época. La economía se sustentó entre sus actividades. La agricultura era muy productiva ya que los musulmanes extendieron las técnicas de regadío mediante norias y molinos y propagaron cultivos como el arroz, naranja, azafrán y caña de azúcar. También tuvieron una artesanía de gran realidad a través de cerámicas, armas, tejidos. El comercio adquirió un gran desarrollo debido a que los comerciantes viajaban por tierra y por mar vendiendo los frutos agrícolas y artesanos y a cambio compraban seda, algodón y especias de Asia o marfil, oro y esclavos de África y metales en Europa. El esplendor económico provocó el crecimiento de ciudades donde se concentraba la artesanía y el comercio. Por eso el zoco o mercado era el lugar más activo. Damasco, Batá, Córdoba y el Cairo fueron las ciudades más importantes. Claro, las tres formas dentro del mundo económico fueron la agricultura, que fue muy productiva. Además, los propios musulmanes extendieron las técnicas de regadío mediante norias y molinos y propagaron cultivos novedosos como el arroz, naranja, azafrán y caña de azúcar. También realizaron artesanía de gran calidad a través de cerámicas, armas y tejidos. El comercio adquirió un gran desarrollo debido a que los comerciantes viajaban por mar, tierra, donde vendían productos agrícolas y artesanos. A cambio, compraban seda, algodón, especias de otros continentes, entre ellos Asia o marfil, oro y esclavos de África o metales en Europa. Y por ello, el esplendor económico provocó el crecimiento de ciudades donde se concentró la artesanía y el comercio. Además, el zoco o mercado era el lugar más activo de ahí, que muchas ciudades, entre ellas Córdoba, El Cairo, Damasco, Batá, tuviesen un papel destacado. Pero es que los musulmanes tuvieron un papel destacado en el desarrollo cultural de la humanidad. Daron las innovaciones de otros pueblos y trajeron de Asia nuevas técnicas, como la fabricación de papel, y los objetos, como la pólvora, la brújola, que así llegaron hasta nosotros. Pero también realizaron innovaciones propias, sobre todo en campos como la astronomía, las matemáticas, porque comenzó el uso del cero, números arábigos, el invento del álgebra y la medicina, que fue aportación de figuras destacadas como Vicena y Averroes. Además, aparte de que fueron médicos, Averroes también fue uno de los filósofos más destacados de Al-Ándalus, debido a que recogió la herencia aristotélica en su obra, el propio Averroes. También crearon grandes bibliotecas en las que recogieron obras suyas y autores clásicos, tanto greco, latino, que pudieron conservarse durante siglos. Y luego, bueno, pues también realizaron obras de gran belleza, como una de las obras más destacadas, Las Mil y Una de la Noche. El ámbito cultural de Al-Ándalus, en el ámbito también musulmán, fue espectacular, porque trajeron técnicas nuevas de Asia, como el papel, o objetos propios, como la pólvora y la brújula, que han llegado hasta nosotros, pero que también realizaron innovaciones propias dentro de Barskamp, como la astronomía y las matemáticas, porque los musulmanes comenzaron a usar el cero, números arábigos, el invento del álgebra y también la medicina, pues, con las aportaciones de Averroes y Avicena, que, por cierto, Averroes dio un mayor aporte al ámbito también filosófico. Y crearon también grandes bibliotecas en las que recogieron obras suyas, como obras grecolatinas, y que se han conservado durante siglos. Bueno, pues también crearon obras de gran belleza, como Las Mil y Una Noche. Córdoba fue la ciudad europea más importante de la Edad Media, con más de 100.000 habitantes en el siglo X. La mezquita de Córdoba es uno de los edificios más bellos y valorados por el mundo musulmán. La construyó Abderramán I hacia el año 784, sobre la antigua iglesia cristiana de San Vicente y ampliada posteriormente. La sala de rezos está formada por 19 naves que ocupan un rectángulo de 180 por 130 metros. Las naves están separadas por 850 columnas de granito, jaspe o mármol, que sostienen dos pisos de arco de herradura y le confieren un majestuoso aspecto que recuerda, de alguna manera, los bosques de palmeras del desierto. Tras la conquista de Córdoba por los cristianos, fue convertida en catedral y se introdujeron sucesivas reformas. En el siglo XVI se destruyó parte del interior para levantar una catedral y, posteriormente, el alminar quedó encerrado en un campamento cristiano. Claro, la conquista de Córdoba es una de las obras más destacadas ya a nivel mundial y, dentro del Andalus, de las más importantes. Es verdad que se construyó sobre la antigua iglesia cristiana de San Vicente y ampliada posteriormente y que fue Abderramán I en torno al año 784. Y, claro, la forma es 19 naves que ocupan un gran rectángulo que mide 180 por 130 metros. Las naves están separadas por 850 columnas de granito, jaspe o mármol, que sostienen dos pisos de arco de herradura y le confieren un majestuoso aspecto que recuerda, de alguna manera, a los bosques de palmeras del desierto. Cuando se conquistó Córdoba, por parte de los cristianos, fue convertida en catedral y se produjeron sucesivas reformas. En el siglo XVI se destruyó parte del interior para levantar una catedral y, posteriormente, el alminar quedó encerrado en un campamento cristiano. La Alhambra era el palacio de los monarcas nazaríes. Fue construido a lo largo de los siglos XIV y XV sobre la colina de Alshavica y se distinguen dos espacios. El espacio público es la parte del palacio en la que el monarca ofrecía sus funciones de gobierno. Se ordena alrededor de tres patios paralelos, el de Machuca, el del Cuarto Dorado y el de los Comares o de los Arrayanes. Las dependencias privadas formaban la zona del palacio en la que vivía el monarca, su familia y sus servidores. Se disponían en torno al patio de los leones al que da nombre su famosa fuente. En el este, en la bóveda de la sala de los reyes y pinturas de los monarcas nazaríes. El palacio del Generalife fue construido por Mohamed VII. Era una finca de recreo enlazada en una de las laderas del cercano Cerro del Sol. Y las dependencias del Generalife se establecen alrededor del patio jardín de la Zequia. La Alhambra es uno de los palacios más destacados. Se construyó para los monarcas nazaríes entre los siglos XIV y XV, la primera de la Sabica. Y ahí, pues, había un espacio público en el que estaba el monarca donde ejercía sus funciones. Y, bueno, había tres patios, el de Machuca, el del Cuarto Dorado y el de los Comares o de los Arrayanes. Las dependencias privadas ya eran en las que vivían el monarca, sus familias, sus servidores. Que estaba en torno al patio de los leones, que da nombre así a la fuente. Y en el este, en la bóveda de la sala de los reyes, había pinturas de los monarcas nazaríes. El palacio de Generalife lo construyó Mohamed VII. Era una finca de recreo emplazada en una de las laderas del cercano Cerro del Sol. Y las dependencias del Generalife se establecen alrededor del patio jardín de la Zequia. Los artesanos musulmanes alcanzaron tal maestría en la elaboración de algunos productos que, en muchos casos, dieron origen a fijar de arte. Cántaro de metal, encuadernación de un libro, plato de cerámica, arcón de madera. También elaboraban magníficos muebles y diombos con madera y se realizaban excelentes encuadernaciones de libros. Bueno, el arte y la artesanía fueron muy importantes en torno más a lo que realizaron. En la cultura islámica las mujeres eran consideradas como una de las propiedades más valiosas de un hombre. Por ello tenían que ser vigiladas y ocupadas. Bueno, el Corán permitía a cada hombre tener un máximo de cuatro esposas a las que debían proteger y tratar de igual manera. Antes de casarse las mujeres estaban supeditadas a la autoridad de los padres y una vez casadas a la de sus maridos. Y siempre debían obedecer, cuidar a los hijos y de la casa y no podían salir solas sin permiso. Y la educación siempre se reservaba para los hijos varones. Las hijas tenían el mismo problema que las madres. Además, los hijos varones leían el Corán y aprendían a escribir y a calcular en las mezquitas. La vida de las mujeres, pues sí, estaba más estructurada en torno a una sociedad dominada por los hombres. Y ellas tenían que pedir permiso y no podían hacer ciertas tareas ni nada. Claro, pero esto sucedía en Islán como en otros lugares de Europa. Había diferencias entre las casas de la gente modesta que vivía en una sola planta con muy pocas estancias y una terraza, a diferencia de las personas adineradas que tenían dos plantas. Porque el piso inferior era para recibir visitas y constaba de un patio interior y varias estancias. El superior era destinado a las habitaciones de las familias, hay que decir que era escaso. Había alfombras, almohadones, esterillas, tinajas para el agua y el aceite y alguna mesita baja. Y para dormir utilizaban colchones que se enrollaban al día siguiente. Y como no había armarios, los baúles eran donde guardaban su ropa y los utensilios de cocina los guardaban en los muros que había con huecos, que eran llamados alacenas. Y las ciudades islámicas tenían baños públicos llamados Hanan. Ahí acudían hombres y mujeres, separados. Y luego había baños que estaban formados por tres salas, que eran los baños de agua caliente, tibia y fría. Y ahí se daban masajes y había servicios de peluquería. Igualmente la diferencia entre las casas de la gente modesta, que tienen una sola planta, con pocas estancias y una terraza, se comparaban con las personas con dinero, que tenían dos pisos, la planta baja era para recibir visitas, costaba un patio interior y varias estancias, la de arriba era para las habitaciones de la familia, que tenían sus mobiliarios, aunque de forma más escasa, las almohadones, esterillas, tinajas para el agua y el aceite. También había alguna mesita baja. Y dormían en colchones, que al día siguiente los enrollaban, y la ropa la guardaban en los baúles. Y en los huecos hechos en los muros, ahí dejaban los utensilios de cocina, llamados alacenas. Hay que decir que había baños públicos, llamados Hanan, y ahí podían, bueno, pues hombres y mujeres. Y bueno, pues había luego tres salas principales dentro de los baños, que eran ya baños de agua caliente, tibia o fría. Y ahí se daban masajes y, bueno, pues servicios de peluquería, si querían, pues bueno, quizá cualquier corte del bello. Bueno, pues finalizo. Hay que decir que fue, en el ámbito económico, una de las civilizaciones más prosperas. En las creaciones de ciudades también. En lo cultural también. Ustedes que recogieron evidencia grecolatina. Y luego, bueno, pues la estructura en sí, aquí en la península, ha sido espectacular. Más por las obras que han dejado la cultura andalusia. Y, finalizo, comentad que tengo la historia y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y comentaros. Gracias. 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 Gracias.